La derrota del ejército Bien, puede ser, no sabemos Vamos al siguiente paso de la historia Esto sí que lo habéis oído, ¿verdad? Luego ya después que los romanos terminan ganando Esto fue, esta batalla fue el final de la primera guerra única Hubo una segunda guerra y hubo más escaramuzas Pero al final los romanos se adueñan de toda esta zona Y ya vamos con la serie de Antena 3 Los romanos querían toda esta zona del Alto Guadiana Estragón en su Geográfica, en su libro Dice que toda esta zona no valía para nada Literalmente, dice todo lo que hay por arriba del Guadiana Hasta el Tajo no hay quien siembre Y es verdad, sabemos que esta tierra tiene mucho rico Y el rendimiento de las cosechas son pobres A los romanos les interesaba toda la vega del Guadiana Por eso tuvieron sus más y sus menos con los lusitanos Que habitaban por la zona de Badajoz Porque querían adueñarse de unas tierras comerciales Como no las había en ningún otro lado Y productivas De ahí que la capital Mérida la pusieran allí Sin embargo, ¿qué les interesaba de aquí? Pues nos cuenta Estragón Dice que todas las montañas que hay por arriba del Guadiana Son muy ricas en metales Y ya se sabe que donde hay metales La tierra es estéril y no crece nada ¿Pero qué querían ellos? Metales Por eso hemos puesto ahí, en la fase de explotación minera De todas estas montañas Muy bien, la edad del bronce, de aquellos jefes Pero la época romana Los romanos quieren adueñarse de esto por los metales Y los romanos tenían dos formas de adueñarse de las cosas O bien por un pacto O bien por rendición A base de batalla No había quien se escapara O hacías un pacto comercial con ellos Y entrabas dentro del imperio O bien te rendías y te cogían por las armas Como en el caso de Numancia ¿Qué pasaría por nuestra zona? Yo pienso que los lusitanos sí que pelearon Pero que nuestra zona que era muy, muy comercial Y ya en la edad del bronce Se comerciaba con el reino tarteso Trayendo bronce, estaño y cobre de toda esta montaña Pues le vendría a haberlo rellemado casi A la gente que viviera aquí cuando llegara a otro pueblo Entonces, lo que sí sabemos Es que nuestro pueblo tiene un origen romano Estamos muy acostumbrados a pensar que al día tiene un origen Pero veis que los árabes invaden la península en el año 711 Eso muy tarde Y nosotros hemos estado hablando de población aquí En la edad del bronce alto 2.900 años antes de Cristo Y todos estos pueblos ya estaban Sin embargo, es nuestro pueblo en época romana Cuando empieza a ser un poco interesante De hecho, se cree que el nombre de nuestro pueblo Puede derivar del latín alea Hay una palabra en latín que significa alea Alea significa suerte Y nuestro pueblo puede derivar de esa palabra Si os dais cuenta, los romanos trazaban sus carreteras Porque ellos son famosos por todas las rutas comerciales Y la red diaria que estableció la península Y siempre trazaban los ingenieros sus carreteras Del punto más corto al más corto Es decir, línea recta Por tanto, para comunicar dos grandes ciudades de la península Como es Mérida Y como es Toledo Si tú tratas una línea recta entre Mérida y Toledo Y claro, no te quieres dejar fuera a Talavela Que es otra gran ciudad Resulta que el camino o la vía Pasa directamente por el pueblo de Alea Y es aquí cuando nuestro pueblo sí que empieza a ser importante De hecho, se han conservado miliarios romanos Un miliario es como una señal de carretera Donde decían cuántas millas De ahí el nombre quedaba Para llegar a tu destino Y cerca de las poblaciones importantes Siempre se ponía un miliario Culpido en piedra En Villar de Cedroso hay dos miliarios A la puerta de la iglesia Y en Val de Caballeros hay otro miliario La calzada no pasaba por Val de Caballeros Siguiente diapositiva Que vamos a ver la calzada Ay, qué bonita Mirad Si uno viene desde Mérida El mejor camino es venir por Navalvillar Por la zona de Tela O bien por lo grosal Pero luego pasa una cosa Que cuando uno llega a Puerto Llano Pensad que en aquella época Guadalupe no existía Y que había que cruzar estas montañas por dos puertos Puerto Llano y Puerto San Vicente ¿Por dónde va la calzada? Por el camino más fácil No se va a meter en las montañas Que además ni siquiera es el camino más recto Sino por el valle que une Puerto Llano con Alía Por donde ahora mismo va la senda La senda esta, no sé cómo se llama Por donde va la vía pecuaria Iba la antigua calzada romana Y pasaba justo al lado del cerro Castrejón Y si uno sigue la vía pecuaria Pasaría también por el poblado de las Olivas Muy probablemente por el altillo de las Olivas Con lo cual pasaría por todo eso ¿Cuál es la cosa? Que aquí en Alía no se ha encontrado ningún midiario Y algunos dicen ¿Existiría tal calzada? Pues claro Aunque no se haya encontrado ningún midiario Pensad que un midiario es un silla Una piedra buena, grande, gorda Por bar de caballeros no pasaba ninguna calzada Pero uno de bar de caballeros Encontró un par de midiarios en Puerto Llano Y se lo llevó a su pueblo Se lo llevó a su pueblo Y están puestos en la iglesia Yo creo que algún pastor O alguna gente que quisiera hacer un buen chozo O alguna cosa de estas En midiario le pegaría media vuelta Y lo pondría de cimiento en algún lado Por tanto en algún lado tienen que estar los midiarios O bien enterrados Pero esas piedras no se perdían Porque eran tan buenas Que nadie iba a dejar que se perdieran Bien cortaditas Grandes, cuadraditas Entonces estarán de cimiento en alguna casa Eso seguro Pero la calzada esta existía De hecho Si uno va al río Guadalutejo Encuentra Un puente Ese puente es medieval No es romano Pero por ahí Justo pasaba la calzada romana Y vosotros pensad Que esa calzada pasa también Al lado de las minas Donde se extraía el estaño Y el cobre Por lo tanto Tenían completa la vía comercial Por el punto más cercano Atravesando los dos únicos puertos Que se pueden cruzar Puerto de San Vicente y Puerto Llano Y pasando por aquí Con lo cual Con inciden todos los datos Y no es de extraña Que nuestro pueblo Derive del latín Alea Suerte Y tenga ya Origen romano La cosa es que nosotros No hemos encontrado Por lo menos en Alía Nos han encontrado todavía Restos arqueológicos De los romanos Pero si se han encontrado Muchos anteriores Por eso La población Pues si que podía ser Uno de estos pueblos Que bien por conquista O bien por pacto Se abrigieron a ello Vamos a poner Puente Medieval Porque en muchos sitios Encontraría un puente romano No, no Sabemos quién lo hizo Que se trajo a su hijo De no sé dónde Quién le pagó el dinero Cuánto le pagaron Todo eso está escrito Y se puede leer No es un puente romano Pero justo la calzada romana Cruzaba por ahí Y justo la calzada romana Romana Perdón Pasaba por los puentes De Guadarrán Justo por ese mismo lugar Por eso Los puentes Aunque sean posteriores Sin embargo Si que podía haber Algunos anteriores De aquella época Pues sencillamente No en todos los ríos Había puente Había puente En ríos Que a lo mejor No se podían badear Pero aquí sí que Probablemente Pudiesen badear El río tranquilamente Para el agua que pasa En aquella época Pensaba que lloría Un poco más El clima era más húmedo Pero bueno No es muy difícil badearlo Lo puedes cruzar Con una bicicleta Más encima de un caballo O sea que Bueno Cruzamos fotos Ahí tenemos Más fotos ¿Veis? Por ahí iría La antigua calzada romana Que es el El pavimento Del puente este Este puente lleva un día ¿Desde cuándo? Pues mirad Hay un documento Enviado al rey Carlos IV Contando la situación Del pueblo de Alía En el año 1791 Donde se le pide al rey Que ya que había Ganado de trasumancia Y todavía estaba en vigor Todos los privilegios De la mesta Y van llevando Sus ganados Para pacer De un lado cuatro Que por favor Arreglar ese puente Que se estaba hundiendo En el año 1791 Todavía se hunde Siguiente Y ahí tenemos El puente de Guadarranque También con varias arcadas En un lado del río Y en otro lado Actualmente el río Guadarranquejo No pasa por las arcadas Porque se desvió Al construir la carretera Y al desviarse El río Todinteruy Y ahí vemos incluso Algunos elementos interesantes En la siguiente foto Veis que está hecho Con un arco De ladrillo Es una construcción Típicamente mudéjar En este pueblo No hay buenas piedras Ni buenos sillares Porque la cuarcita Es tan dura No es tan blanda No es tan maleable Como el granito Que no la puedes hacer Silla de rectos y tal Entonces ¿Qué hay que hacer? Construir con mampostería ¿Qué es la mampostería? Pues como si fuera hormigón Tú pones una tabla por un lado Otra tabla por otro Y empiezas a echar Cascotes de cuarcita Con un revuelto de cal y arena De las que se sacaba De las caleras de toda la vida Y con eso Hacía una construcción en mampostería Así se puede hacer un arco Malamente Entonces los arcos De ladrillo Como la iglesia Es una construcción Típicamente mudéjar Y típicamente medieval Y veis incluso aquí En el puente de Guadarranque Esos agujeros de ahí Los agujeros se hacían Para hacer En la iglesia también Veis agujeros ¿Por qué dejaban agujeros La hora libre? Pues muy fácilmente Los andamios Se iban colocando en la pared Tú ibas construyendo la pared Y ibas poniendo traviesas de madera Y cuando terminaba la obra Quitaban las traviesas Y se quedaban los agujeros Y los arcos se construían Igual que lo hacen hoy en día Los albañiles Poniendo una horma de madera Y haciéndola encima Y la horma de madera Se enganchaba ahí Por eso que era Que era eso Estos puentes se hacen en la media Y sobre todo Por la cuestión de la ganadería Detrás de su mancia Iban con las ovejas De un lugar a otro Y así era En el año 1791 Dao el mal estado del otro puente Decía eso Que había días Que el río no se podía cruzar Porque traía mucha agua Y claro Al cabo de tres días Todos los pastos Que había al lado del río Ya se los habían ventilado Las ovejas Y empezaban a pasar hambre Y tenían que mejorar Las carreteras Siguiente foto Bueno, pues todo esto Es lo de la historia romana Luego A España le invaden Suevos Vándalos Y alanes Conocemos Y Visigodos Por supuesto Lo más importante Conocemos que hubo guerras Aquí en la zona Pero más bien En el valle del río Ruecas Porque aquellos Cuando caen El imperio romano Los romanos Habéis visto las películas Mucho orden Mucha civilización Pues cuando cae Reina la anarquía En España Y en Europa Invaden los pueblos bárbaros Que imponen la ley Del más fuerte Y lo habéis visto En las películas Cuando van los romanos Así están disciplinados Y los otros montados A caballos Haciendo cada uno Lo que quiere Pues sí que sabemos Que las guerras Entre los pueblos bárbaros Afectaron al valle Del río Ruecas Porque las crónicas Hablan De que el reino suevo De Galicia Cada cual hizo de su casa Como una república Y cada cual Mandaba a su pueblo Pues el reino de Galicia Se quería extender para abajo Y declaró la guerra A los ruecos Que eran los habitantes Que vivían en el río Ruecas Y vinieron aquí A hacerse la guerra Pero no sabemos Y eso no Está demostrado Que la guerra Llegará aquí al día Pero a todo ese valle Sí ¿Cuál es la siguiente Gran guerra? Pues la de los musulmanes En el año 711 Tiene lugar Un hecho Pues que cambió La historia de España Y es la batalla Del río Guadalete Cuando un contingente Musulmán Desembarca en la península Y consigue vencer A las tropas De un rey visigodo Curiosamente Con la ayuda De otros visigodos O enemigos de ese rey Pero después de la batalla Les pagaron la peona Por haber luchado Y dijeron Venga vuestro puesto Y dijeron No, ya nos quedamos aquí Y arrearon Para adelante Es muy importante La invasión musulmana Porque ¿Qué pasa con los cristianos? Que temen Que los musulmanes Profanen Lo más sagrado Que ellos tienen Que son su fe Y sus reliquias Entonces Vienen con todas Las reliquias Del sur de España Y las llevan arriba El santo sudario Estaba en la catedral De Toledo Y ahora está en Oviedo Porque se lo llevaron Para arriba La virgen de Guadalupe Estaba en la iglesia San Juan de Palma De Sevilla Y se la llevan Para el norte Pero teniendo Que deshacerse De algo de peso Al cruzar estas montañas Porque les iban Pisando los talones Tienen que enterrar A la virgen de Guadalupe En ese lugar Donde después Se encontrará Guadalupe por supuesto Ni existía Y los santos De Berto Cana Son santos Fíjate que casualidad Sevillanos también Es como me pide la historia Y los enterraron A los pies de la sierra Pensando que algún día Podrían volver A reconquistar Todo el terreno Y a sacar a la luz Todo lo que habían Dejado Y sí que había Durante la dominación Musulmana Se convierte en un pueblo Volu ¿Por qué nuestro pueblo Puede tener un origen romano? Pues muy sencillo Y esto Tiene que ver con los musulmanes Porque los musulmanes Casi no fundaron Ningún pueblo en España Todos los pueblos musulmanes Utilizaban casas Y reaprovechaban Restos romanos Los musulmanes Era un pueblo Que conquistó con velocidad Cuando tú conquistas Con velocidad No echas los cimientos De ninguna ciudad Sino que aprovechas Lo que tú ya tienes Y no hay ciudad Importante musulmana Que no tenga Restos romanos Por debajo Por lo tanto Que los musulmanes Fundaran el pueblo De Alía Sería casi El caso único De España Sería un pueblo Anterior Que aprovecharon Los musulmanes En lo alto Estas cuadrado Son nidos Son nidos ametralladoras Trincheras Y fortificaciones En la época De la guerra Aprovecharon Todas esas piedras De hecho Se puede saber Muy bien Que paren Podría ser Del castillo Y cual no Porque la mayor parte De las casetas De la guerra No tienen cimenta Y que de ahí Tiene el nombre Del pueblo De Alía Sin embargo Vemos que hay Una etimología Más probable De época romana De hecho La historia De Alí Hamad Es una historia Que contamos aquí Y que es verdadera Pero Todavía no está Contrastado Que él aquí Tuviera Su castillo Eso Es algo que Nosotros Pensamos Había otro castillo Musulmán En Cañamero Y había otro También en Logrosa Eso seguro Y que este castillo Era musulmán También es seguro Que sea de Alí Hamad Pues siempre se ha dicho La leyenda No tiene por qué Ser mentira Más bien Toda la leyenda Nace porque hay Un suceso histórico Verdadero En el fondo Y así sería También en este caso ¿Qué es del castillo? Pues tenemos Noticias escritas Que en el año 1329 Ese castillo existía La virgen Se la encuentra Gil Cordero En el 1329 Y en el año 1329 Se nos dice Que el arcaide De este castillo De Alía Paga un no sé qué Al monasterio De Guadalupe Comprando curiosamente Todas esas tierras Que están en el valle Este al lado Del Castrejón Todas esas tierras Se las venden No al monasterio Sino a la ermita Que estaba regentada Por un cura Y había unas cuantas Casas al lado Porque en el año 1328 El monasterio No se ha empezado a hacer Pero Guadalupe Sí que tiene ya Carta a Puebla Para empezar a funcionar Como un pueblo autónomo Aunque el monasterio Se empieza en el 1340 Y en el año 1329 Existe Una compraventa Entre el señor De este castillo Y el señor Y el sacerdote Que no me acuerdo Ni como se llama Que estaba En la ermita De Guadalupe Que acaba de ser Descubrienta Sin embargo En tiempos del rey Felipe II Existe documentación Sobre el pueblo En una audiencia De las que se presentan Al rey Contando la situación Del pueblo Y se dice Que en el cerro De Santa Catarina Tenían vesticios De casas de monos Señal De que a ella Ni hubiera nadie Y estaba tocaído En el siglo XVII Ya no quedaba castillo Pero en el 1329 Todavía se estaba Habitando este castillo Vamos a pasar delante Que no Ahí no acabamos Bueno Ahí vemos restos del castillo Y Y lo que se observa Es cantidad De restos de cerámica Pero cantidad 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 Y si no os cava Encontraría muchos más Porque es muy probable Lo que os he dicho Que no solamente haya En ese cerro Un castillo musulmán Eso seguro Sino abajo Pues un pueblo de don Segurísimo Bueno Porto a Valera Os he dicho Que para cruzar Estas sierras Había Subtitulado Subtitulado